La fase tiene una impedancia, en este caso vamos a usar una lamparita, o sea que limita la corriente en una de las fases. Por supuesto que tú haces variar el par y hace que el par de arranque sea menor, al ser menor el par es menor la revolución y eso es el tiro, porque es muy baja potencia, muy baja potencia. Me han contado que lo tienen instalado en algunos telares, yo no lo he visto en la práctica, y eso es todo lo que sé, yo tampoco. Bueno, entonces lo hacemos andar primero sin lámpara, directo, ahí van a arrancar otra vez. Primero los tres parejos, más o menos. Y ahora lo vamos a hacer arrancar con la lámpara. Bueno, a ver qué es. El motor, digamos, no se pasa a notar, pero sí, viene. ¿Ven? Pero, miren qué pasó con la impedancia, ¿no? Sí, tuvieron que salir a reemplazar la... Y este es mi semojera, mirá. El cambio directo. Directo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!